No, 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 no me vuelvo a enamorar, porque de ti, de ti ya estoy enamorado, o no No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar menos de ti, yo de ti me enamore y te creí, pero fallaste junto a tiempo y me salí ¿Y ahora qué? ¿Cómo pasó? ¿Verdas con él? Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora grande y soy feliz ¿Y ahora qué? ¿Cómo pasó? Yo no sé qué me pasó cuando te vi, yo no sé por qué en tus brazos me perdí Y no me vuelvo a enamorar para llorar, no me vuelvo a enamorar nunca jamás ¿Y ahora qué? ¿Cómo pasó? ¿Verdas con él? Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora grande y soy feliz ¿Y ahora qué? ¿Cómo pasó? ¿Verdas con él? Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora grande y soy feliz ¿Y ahora qué? ¿Cómo pasó? ¿Verdas con él? Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora grande y soy feliz ¿Y ahora qué? ¿Cómo pasó? ¿Verdas con él? Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora grande y soy feliz No le dan alejo No le dan el jefe Aliste el regalo para Hugo en su cumpleaños Armonía, bien ¡Ema! ¡Suscríbete al canal!